Gobierno afirma criminalidad baja un 20%. El ministro de la Presidencia, Joel Santos Echavarría, afirmó ayer que este año las actividades delictivas se han reducido hasta un 20%, según las últimas estadísticas revisadas. Tras finalizar la reunión de seguimiento a la seguridad ciudadana que fue encabezada por el presidente de la República, Luis Abinader Santos indicó que en esa reunión se realizó un repaso sobre las provincias que han sido tratadas por la criminalidad, lo que evidenció la tendencia a la baja en cuestión de robos y homicidios e incautaciones de sustancias ilícitas. A su vez, resaltó el rol de las instituciones involucradas en el proceso de seguridad ciudadana, entre ellas, la Dirección Nacional de Control de Drogas. El ministro también detalló que se ha tratado el tema de la incidencia de los accidentes de tránsito y señaló que no bajarán la guardia en ninguno de los aspectos tratados. Bueno, ahí están las imágenes de apoyo. Vamos a la pregunta del día. ¿Qué cree usted? ¿Cree usted que la delincuencia ha disminuido en un 20%? ¿Cómo afirma el gobierno? 829-451-3381, nuestra vía de comunicación, a través de la red social WhatsApp. Allí le vamos a leer su comentario, allí le vamos a leer su respuesta a la pregunta. Repito la pregunta. ¿Cree usted que la delincuencia ha disminuido un 20% como afirma el gobierno? Esa es la pregunta del día. Adelante, Francis Rodríguez. Bueno, seguimos sobre un mismo tema que ya lo hemos tratado, manunciado. Y qué bueno que nosotros estemos recibiendo reducción de la criminalidad. Es lo que nos debe alegrar, ¿verdad? Ahora, comprobarlo, que se contrapone a la percepción que tenemos de que no han cesado el ataque directo del subsector de la delincuencia, que gravita en la República Dominicana, y que existen con graves muestras, pésimas muestras, de que dirigen grupos delincuenciales, y dentro de los cuales la policía lo conoce a todos. Y de esos subsectores se benefician policías, militares, y altos funcionarios, y de medios funcionarios, en este país. Hablemos de eso cuando desmantelemos esas redes que nos tienen contra la pared. Vuelvo y repito. Me alegro de que para Chu y el interior del policía, que en principio había dicho que él no era policía ni era ejecutor, algo así, desligándose de la política de persecución. Pero eres el encargado de llevar la dirección de esas fuerzas policiales con políticas reales para atacar realmente al foco. La perfección supera esto. Y cada vez que se alebrecan de resultados, que no tenemos mayores informaciones, parece que hay una reacción del subsector y le produce dos o tres casitos para que simplemente se vayan entreteniendo. Hasta eso he percibido yo que sucede en este país. Por eso a veces a mí no me gusta hablar del tema, ni alegrarme. No sé si reírme o alegrarme, o llorar o alegrarme. Porque de verdad, no voy a negar que hay cambios en la policía, en su forma, en su actitud y demás. Pero, bueno, mínimo, pero se ve que hay un movimiento interno. Oye, yo vi un video ayer tarde. ¿Terminado? Sí, sí, sí. Ok, yo vi un video ayer tarde. Vente policías para someter a un muchacho, un alicrín, pero un alicrín, un tipo flaco, para someterlo, y no le podía a nadie poner una esposa. Sí, y el que publicó el video, yo voy a ver si lo encuentro. El que publicó el video decía, pero yo pensaba que la reforma policía lo primero que implicaba era enseñar a los policías. Abordar esos temas. Abordar a un ciudadano. Carolina. Bueno. Las reuniones que está sosteniendo el presidente de la República semanalmente con los diferentes directores o jefes de la policía y de las localidades, de las diferentes regiones, es en búsqueda de tener informaciones precisas y de manera directa de la entidad. Veía una entrevista hoy del presidente, donde él hablaba sobre las informaciones y las estadísticas que están manejando y de manera comparativa entre una semana u otra y las diferentes regiones, que podría darte como un nivel de credibilidad a lo que ellos están estableciendo. Pero, como hemos dicho anteriormente, y estas informaciones las vamos a tener semanal, porque todos los lunes el presidente se estará reuniendo. La falta de credibilidad que tenemos con esta institución y la mayoría del país, a veces tú no sabes si es verdadera lo que te ofrecen. Ante todo esto hay un aspecto muy, muy importante, que es la percepción, lo que nosotros sentimos que está pasando, sin necesariamente ser real o ser la verdad. Porque, ¿qué tenemos nosotros como percepción? Que la delincuencia, que el atraco, que el asalto, que el temor a nosotros salir a las calles, de caminar a pie, de que no pueden llevar la cartera, el celular, la pasola, o dejarlo descalzo por alguna comunidad o sector un tanto más peligroso. Esto es lo que nosotros manejamos como percepción y entendemos qué es la realidad, pero no necesariamente es así. Pero entonces está el tema de que cuando te dan estas informaciones, aún siendo reales, tú no las crees. Entonces esa es la parte que hay que trabajar. Cuando se ofrecen estas informaciones semanalmente, no se dan tantos detalles. Y eso es vital para que la gente crea y confía en estas estadísticas que te están dando. Bajó la delincuencia un 20%. ¿Pero en cuáles ciudades? ¿En cuáles regiones? Comparándolo con qué tiempo. Comparándolo con qué tiempo. ¿Cuáles son los tipos delincuenciales que ellos establecen? Es el de robo del celular, es el de mano armada, es el robo de las casas, es el robo de los negocios. El ministro dijo de robo. El robo y actos delincuenciales han bajado un 20%. Entonces, bueno, establece esa parte, pero al tú tener una información muy generalizada, esto te dificulta el tú creer, y ya con esto que nosotros tenemos sobre los hombros, de no confiar en las informaciones que nos ofrecen, no te da esa tranquilidad que se supone que deberíamos de tener, señores, cuando a usted le dicen que si en San Francisco pasaban 100 atracos, hay 20 atracos menos. Que si en las guaranas había 10 atracos al día, solo hay 8, por decir algo. Eso es lo que se maneja con este porcentaje. Entonces, no te genera ese nivel y esa garantía de que lo que está pasando, si es real que está pasando, pues tú sentirlo para la plenitud de la libertad de tránsito que todos merecemos. ¿Cómo tú analizas el hecho de que las declaraciones las dio alguien que se ha mantenido desde el mismo momento que lo designaron en su cargo, en un bajo perfil terrible, y de un momento a otro sale en la palestra como el protagonista, con el ministro de interior detrás? Cuando a él no le toca porque el presidente no estaba ahí. Lo primero que el rol debería de ser de la institución. De hecho, que estaba ahí detrás de él. No del vocero del palacio ni del presidente, porque son instituciones que se supone que tienen sus representantes. Entonces, podría ser que de esto hay detrás el hecho de vender una imagen de que el presidente está trabajando fuertemente en el tema de la seguridad. Podría ser. Bueno, adelante, Ramón. Miren, yo no sé si felicitar o acompañar su sentimiento al ministro de la presidencia. A tú estás igual que yo, no sabes ni reír o llorar. Paso rápidamente ese hilo que hay entre acompañar su sentimiento y felicitarlo. La semana pasada estábamos hablando de que informaciones suministradas por el propio ministerio de interior de policía y la propia policía y el propio presidente de la república, que esta es creo que la sexta vez que se dispone a dedicar tres horas y media a hacer lo que tiene que hacer el jefe de la policía y el ministro de interior de policía, porque no es otra cosa. Es un error, pienso, que el presidente ha asumido las funciones de los que no funcionan. Donde quiera que haya un ministerio con un problema, allá va el pobre presidente a salvar a un infuncional, a un inepto, a un incapaz, a una gente que no tiene condiciones aparentes de que puede desempeñar las funciones si él cabe. Es penoso porque le quita mucho tiempo al presidente de hacer otras cosas que pueden ser productivas y que se resuelven simplemente con cancelar el que no funciona, porque se hace y él lo hace en sus empresas privadas. No es verdad que el presidente le permite una empresa privada de la DEL, como ciudadano dominicano, como empresario, que le permite a un funcionario que meta la pata tantas veces como la ha metido Chubasca y tenerlo ahí. Ni siquiera la señora del servicio, que es la que cocina en su casa, le aguanta que vaya cinco días consecutivos una hora después de la hora que está acostumbrada a entrar. Sin embargo, el presidente en el gobierno lo que ha asumido es que, a falta de efectividad en el funcionamiento de un funcionario, asume él la posición. Y eso es peligroso. O la primera, la vicepresidenta. O la vicepresidenta. Porque cuando fracase, como va a fracasar el problema, el plan de desarrollo de la que supuestamente está implementando la Policía Nacional, va a fracasar el presidente, no el jefe de la policía, que lo que está ahí al lado, escuchando al presidente, y del otro lado, al ministro de Interior y Policía. Entonces, el presidente es el que está asumiendo las funciones de los infuncionales. Va a terminar el presidente siendo infuncional, lamentablemente. Entonces, ¿cuál es la mayor cantidad de actos de delincuencia? Bueno, el robo, el secuestro, no tanto, pero ¿qué dicen también que lo origina? Bueno, la falta de empleo, la falta a niveles bajos de educación, la propia inseguridad en que vive la sociedad dominicana. Entonces, todas estas cosas hay que verlas de forma que no es posible, o sea, la sociedad no cree que pueda bajar, sobre todo cuando la información, peor aún, la información no la da el jefe de la policía, no la da el ministro de Interior y Policía, la da el secretario de Estado de la Presidencia, o el ministro de la Presidencia, estando el presidente ahí. Entonces, se ve que hay como una distorsión, como que hay un problema grave en el tratamiento del problema de la policía. Cuando el presidente de la República era candidato, se trajo aquí a un par de conferencias o charlas, a los propios perremeístas hoy en el gobierno, a Hugo Guiliani, de Estados Unidos. No, 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 Hugo no, Hugo Guiliani es el dominicano. Hugo Guiliani es el dominicano, el que fue alcalde de Nueva York. Exactamente. Guiliani, Guiliani, lo trajo aquí, y se entendió y se ofreció que iba a ser el asesor en materia de seguridad del jefe del gobierno dominicano. No, no vino, hay un carajo a la vela que gana más de un millón de pesos todos los meses y que no ha pegado una. Entonces, aquí hay un problema grave, grave, que se manejan las informaciones a según, y eso no puede seguir. Gracias, Ramón. Mira, hay una gran mentira en esto que acaba de decir este señor, y pienso que lo dijo él porque el presidente ha entendido, yo estoy elucubrando ahora, yo no estoy en la cabeza del presidente para saber exactamente, pero sí me imagino que habiendo tantos errores cometidos con el tema de la delincuencia, y la delincuencia no cede, de hecho el gobierno está arrodillado con los delincuentes, y prueba de ello es lo que está pasando allá afuera. Ahora, la gente, yo creo que aquí el 60 o 70% de los dominicanos ha sido atracado en algún momento, por lo menos una cadenita te han llevado. Tal como se ve la cosa, yo pienso que por ahí andan los números. Vuelvo y les repito, estoy elucubrando porque no tengo estadística más, pero en definitiva uno ve la percepción. Ahora, ¿es percepción, como decía Francis Rodríguez, o es realidad? Yo creo más que es realidad o no. Miren, ahí cuando yo venía para acá me abordó un parroquiano, de esos que andan de madrugada en las calles, y me dice, mire, anoche en Rabo y Chivo hubo un tiroteo, que eso parecía un campo de tiro, entre la calle 6, la 11, la 4, 6, 4 y 11. Entonces, fue como más o menos a mitad del barrio San Martín. San Martín. Sí. Y yo digo, pero ese barrio fue impactado por el programa, ese fue uno de los que fue impactado por el programa, el programa Barrio Seguro, ¿qué se llama? Mi País. ¿Eh? Mi País Seguro. Mi País Seguro. Y no funcionó. ¿Por qué? Porque aquí le hemos dicho al gobierno, le hemos dicho a las autoridades en más de una ocasión, señores, eso no se maneja de esa forma. Hay que hacer un programa de política criminal para aplicarlo, pero un programa bien hecho. Y yo he dicho sectorizarlo, porque las condiciones de San Francisco y Maculia Provincial no son las de Villa Altagracia y viceversa. Sí, sí. Entonces, hay que sectorizarlo. Que cada sector, cada lugar pudiera tener su idiosincrasia, sus particularidades. Recuerda aquello de Lombroso respecto al perfil del delincuente. Al criminal nato. El ambiente, el entorno. Sí. Pues bien, entonces, el problema está en que mientras sigamos de esta manera, haciendo reuniones, el presidente no tiene que estar ahí. Mire, si yo hubiese estado en los zapatos del presidente de la República, tomando en consideración que estoy en un año preelectoral, que tengo dos funcionarios que no han servido ni para echárselo a los perros, como decía mi abuela, sí, que son Chubaque y el jefe de la policía, no sirven para nada. Y prueba de ello es la situación en la que estamos ahora en este país. Señores, por ahí anda la gente diciendo, después de las siete, no salgan a la calle. Después de las siete, porque la verdad que estamos expuestos. Quédese en su casa. Entonces, ¿qué ocurre? Que si yo hubiese estado en los zapatos del presidente, yo cancelo a Chuy y lo pongo a hacer política, que él sabe bastante bien de eso. Lo pongo a hacer política, trabaja. Sin cartera, pero cobrando un suedo y que trabaja. Pero claro, lo pongo un ministro sin cartera, correcto, y entonces con ese sueldo tú te mantienes mientras tú me haces el trabajo político que hay que hacer en la calle para convencer a la gente de que esta propuesta política es la mejor que las otras y que no aguanten un año, cuatro años más. Eso yo haría. Y al jefe de la policía también. Quitar un jefe de la policía en este país no implica absolutamente nada. Tiene tiempo incluso. Exactamente, tiene tiempo. Pero yo difiero en el sentido de que sea un fiasco el jefe de la policía. Pero Chuy me ha dado más muestra de ser un chubasco. No hay troferenciales, no hay en lluvia. Ellos están los dos en el mismo caballo. No, lo que pasa es que están sometidos a un español, están sometidos a un español que no conoce de la realidad nuestra, para decirle a la misma policía que sí se conocen entre ellos y sí saben lo que hay que hacer en esa policía, a tomar decisiones por ellos. Mira lo que pasó con el que creó el sistema de identificación. El que creó el sistema de identificación cayó en desgracia con el español porque la propuesta que le hizo fue véndemelo. ¿Cómo es posible que venga este carajo a la vela porque le haya dado la gana a la USAID que no han metido? Yo en eso estoy en contra de Luis. Luis ha dejado que la sociedad civil esa y la marcha verde opere en el Estado, que son los principales enemigos de las principales causas de este país. Pero por suerte, todos esos propuestos han fracasado porque ellos no hay fracasos más grandes que el dueño de la Dirección General de Compra. Tú sabes lo que hay, que haya violación, que haya robo, que haya malversación. Ahora, escúchame, amado, ahora vi que lo estoy buscando, pero no lo he encontrado desde anoche, en un programa en que hay una, se van a construir unas escuelas satélites, escuelas móviles, para el año escolar, porque faltan más de 900, miles de aulas, que faltan, escúchame, oye, y educación programa, educación programa, unas escuelas 80 mil pesos y la licitación llega a 2 millones 24 mil pesos cada aula, pero por Dios, por un año escolar, nada más. Óyeme, 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 que eso debiera de darnos vergüenza a todos los dominicanos, después de invertirle el 4% del presupuesto nacional que estemos en esa situación. Estemos afuera, los niños dominicanos estén afuera y los haitianos. Ahí salió, ahí salió un trabajo del listín. No nos crean, pero en el listín. Óyeme, ahí salió un trabajo del listín donde dice la cantidad de escuelas que hay en este municipio que están sin construir 7 u 8 escuelas a medio terminal. Y para finalizar, le voy a decir algo. ¿Cómo la concluye? Sería bueno preguntarle a... Problemas legales, licitaciones, que no aparecen los ingenieros. Pero el Estado, en un Estado de excepción, puede cambiar todo. Y declarar de utilidad pública. Lo peor es que todo ese... Declarar de utilidad pública. De todo puede ser. Todas esas escuelas, oye, ¿por qué no la han terminado o han seguido trabajando o la han comenzado? Porque hay un contrato con el ingeniero, contratista, que amarra de que el Estado y no se puede disolver. No se puede... No se puede... Y compras de terrenos que no existen, una de las cosas que... Bueno, miren, eso es un buen daño. Finalmente, hay que decir lo siguiente, la única institución que yo saco dentro del tema de la criminalidad son la gente de la DNCD. Y fíjense qué cosa más sintomática. Yo no sé quién es el de la DNCD, el jefe, la cabeza, usted no lo ve hablando, ni dando declaraciones, bajo perfil, pero hace un gran trabajo. Y prueba de ello es todas las drogas que se ha cogido en este país en los últimos tiempos. ¡Gracias! ¡Gracias!